Panamá construyó un hospital modular de 100 camas en menos de 30 días para atender a pacientes complicados con COVID-19, virus que deja ya en el país 103 muertos y casi 3.800 contagios. Así lo informó el presidente panameño Laurentino Cortizo. El Hospital Integrado Panamá Solidario fue levantado a las afueras de la capital panameña a un costo de 6,5 millones de dólares. Esta instalación, que aún debe ser equipada por completo, fue destacada por la ministra de Salud del país canalero Rosario Turner. El hospital tiene tres bloques de contingencia. Dos de ellos tienen una capacidad de 40 camas en habitaciones a compartir entre cuatro pacientes, una central de enfermeras con capacidad de 10 colaboradores y un equipo de hemodiálisis portátil de acuerdo con la información oficial. El tercer bloque del hospital alberga la unidad de cuidados intensivos con 20 camas de hospitalización individual y un equipo de hemodiálisis portátil adicional.